Hola amigos como van, espero que se encuentren muy bien, y pues creo que este video no va a durar mucho, ya que lo que les enseñare puede que muchos lo sepan como otros no, así que empezaré diciendo que esto que les mencionare, beneficia mas que nada a los usuarios de Roblox que se encuentren en celular, que jueguen Roblox de por si en movil, que se que son bastantes, no por nada Roblox lo han descargado mas de 100 millones de usuarios en la Google Play, y pues eso es muchisimo, y bueno iré al grano porque no quiero enredarme explicando mas cosas, así que basicamente, dar inicio a este cuento, diciendo que los Robux en movil, son mas caros que los Robux en computador y la explicación viene a continuación. Aquí me encuentro en mi cuenta de Roblox secundaria en mi celular, y estoy en la secundaria porque en la cuenta principal la tengo con mucha seguridad con eso del correo y del código que te envían para entrar y para hacer eso necesito meter mi cuenta de correo electrónico aquí pero me da un chorro de pereza así que por eso entré en la secundaria, pero en fin, sea en la cuenta que sea pues para todo será igual, El caso es que aquí me encuentro, y si me voy a la sección en la que se compran los Robux, pues por defecto aparecerán los paquetes de Robux que puedo comprar, paquetes los cuales pues al lado tienen el precio por defecto, así que como ven, cada uno tiene su precio y la cantidad de Robux que dan por ese precio, así que ahora, les voy a pedir que se fijen bien, en cada uno de los precios de los paquetes, o bueno no es necesario, igualmente yo haré una comparación después y verán de lo que hablo. Así que ahora, en la cuenta principal y la que tengo registrada y en el computador que es la que ya todos conocen, vamos a mirar los Robux y todo eso, lo que acabamos de hacer en mi cuenta de móvil. Bueno aquí como ven, pues los mismos paquetes, mismas cantidades de Robux, pero, el precio no es el mismo, y es que para los que observaron bien desde antes y lo retienen en la mente, el precio en cuanto a los Robux de computador varía bastante depende del paquete, a continuación les muestro el precio de los dos para que vean ustedes mismos la diferencia de cada paquete. Son tics no mames eso ya lo sabía, bueno muy bien por ti crack en serio me alegro y lo hayas tenido en cuenta, pero se que hay gente que probablemente no lo sabe, se que hay gente que desde siempre ha comprado sus Robux por el móvil cuando podrían haberlos comprado desde algún computador y se hubieran ahorrado algo de dinero, y es que, pongamos el caso de que alguien se compra el paquete más caro de 10.000 Robux, que aquí en Colombia, vale 379.900 pesos, si es en celular, digamos que lo compra y listo todo sale bien, ahora en el caso de que una persona se lo compre en computador, en este caso le saldría en 309.000 pesos, es decir, se está ahorrando 70.900 pesos, y con ese dinero, te puedes comprar un paquete de 1700 Robux y antes te queda dinero todavía, mientras que el de celular, habrá invertido más plata en la compra de los Robux, pero no podrá disfrutar del dinero que le sobra mientras que al de computador si, o bueno a menos que sea un chingón millonario que está forrado de plata, cosa que no creo, pero en fin, lo que quiero decir ahora, es que para la gente que está en celular, y tiene la oportunidad de ver este vídeo, los invito a que si tienen ese dinero guardado para sus Robux, que si pueden claro, busquen la forma de comprarlos a través de computador, ya que no sé por qué razón en celular es más caro. No sé si es porque lo descargaron por Google Play o porque simplemente por el hecho de ser el Roblox de móvil el precio cambia, pero en fin, no estoy queriendo decir ahora que vayan a un internet y pidan 30 minutos e ingresen los datos de la tarjeta de su mamá y luego la hackeen y le saquen la plata y queden pobres y luego anden pidiendo dinero en semáforos, no claro que no, pero si tienen un primo o su hermano mayor que anda en el computador del todo el día, o conocen de algún familiar cercano, que pues miren si pueden hacerles el favor de hacer la compra, independientemente del método de compra que usen, ya que la diferencia de dinero entre el computador y el celular aquí en mi país, es bastante, por lo menos para mi y les demostré todo el dinero que se ahorran y en que lo pueden gastar, así que espero y les haya sido útil esta información, si ya la sabían pues bien, y si no pues aún mejor, ya que si eres de los que ha comprado sus Robux siempre en dispositivo móvil, pues te invito a que pruebes lo que te aconseje, obviamente si eres menor o dependes del uso de la tarjeta de tus padres pues que sea con el consentimiento de ellos, no vayan a ir por allá escondidas a comprar cosas en los juegos como yo alguna vez lo hice, así que es todo por este vídeo amigos, los amo y nos vemos en otra ocasión.